Mayra. Hola, hola, estimados amigos de Práctica TES. Por acá nos vemos un poquito borroso, pero ya la pantalla ya se va a configurar por ahí, sí. Muchas, muchas gracias por estar conectado con cada uno de ustedes. Por ahí saludamos a Mayra, que nos rectifica su nombre en el chat. Podemos saludar a Jennifer, a Isabel, a Francisco, a Jaime, a Eduardo, a Alvear. Así que un saludo y a todos los que están conectados, que tienen su código numérico, código usuario, los saludamos en nombre del equipo de Práctica TES. Bueno, estamos en vivo y en directo, pasadito de las 6 de la tarde, día 17 de junio, donde nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor para los postulantes automovilistas clase B. ¿Ya? Recordando que los que postulan a la clase B pueden conducir vehículos para pasajeros que no tengan más allá de 9 asientos, excluyendo el conductor, con el conductor 10. Y para vehículos de carga que no supere los 3.500 kilos de peso bruto vehicular. En caso que deseen conducir un vehículo con un remolque adicional, el remolque no debe pesar más que el vehículo tractor y en conjunto no deben superar los 3.500 kilos de peso bruto vehicular. Eso lo dice la ley de acuerdo a los artículos 5 al 29 de la ley 18.290. Así que les saludo. Vamos a comenzar de inmediato compartiendo la pantalla para que vamos paralelamente estudiando el libro del nuevo conductor con la plataforma y la enseñanza que tenemos hoy en día. Vamos a compartir la pantalla. Ahí ya en su aparato tecnológico está apareciendo parte de nuestra plataforma. ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos directamente en practicates.cl Posterior a ello nos vamos a temario. Después de temario buscamos cuál es el tema importante a estudiar. Poder decirle que el día lunes hacemos un repaso general de todas las complicaciones que puedan haber en sus test, en sus conocimientos, si tiene preguntas específicas para hoy día. Estamos atentos a todo lo que usted necesite. Eso sí, nos vamos a basar en un tema específico hoy día. En el tema número 7, las normas de circulación. Ahí nos vamos a basar en este tema. En el libro nuevo conductor aparece como tema número 6, normas de circulación. ¿Por qué aparece con un número menos? Porque en la plataforma comenzamos con el número 1 que no aparece en el libro, que es las definiciones básicas. Si usted se da cuenta, en el libro aparece 1, siniestro de tránsito. 2, principios de la conducción. 3, convivencia vial. Así aparece en el libro. ¿Se dan cuenta? Porque en la número 1, nosotros en práctica test, hemos puesto las definiciones básicas al principio. ¿Cierto? Que es una de las cosas importantes. Acá las definiciones básicas aparecen con el subtítulo de glosario. En la página 182, ahí aparecen las definiciones básicas o comúnmente llamada terminología vial artículo 2 de la ley 18.290, que recomendablemente es uno de los primeros artículos que debería estudiar todo conductor. ¿Para qué? Para poder aprenderse los nombres específicos, los detalles específicos que están en la vía, las maniobras específicas sin equivocarnos ni tampoco confundirnos cuando hay diferencia entre una definición y otra. Por eso es importante el glosario o llamémosle definiciones básicas o artículo 2 de la ley de tránsito 18.290 que corresponde a la terminología vial, términos lógicos viales. Ahora vamos a ir a lo que nos compete que le estaba diciendo anteriormente para todos los que se están conectando en estos minutos. Vamos a procurar ver las normas de circulación de la página 88 del libro del nuevo conductor postulantes a la clase B donde aparece la legislación de tránsito en su máximo esplendor con normas específicas vigentes hasta el momento que nos habla que carabineros de Chile y los inspectores fiscales o municipales son los encargados de supervigilar el cumplimiento de la ley en la vía pública. Los reglamentos y las normas del transporte de tránsito terrestre en este caso que dicta el Ministerio de Transporte, MTT, Telecomunicaciones en conjunto con las municipalidades. Entonces, este grupo, este grupo de personas e instituciones van a ser los encargados de supervisarnos a nosotros en el cumplimiento de las instrucciones del tránsito tal como aparece en el subtítulo más adelante. De eso se trata este tema. Cualquier tema que esté fuera del tema que vamos a ver hoy día no tenga ningún problema. Usted nos puede escribir en el chat. Estamos en vivo y en directo y podemos responder a su pregunta. Si ha tenido alguna confusión también se la podemos responder. Así que estamos atentos para saludar nuevamente a Eduardo, a Jaime, a Francisco, a Isabel, Jennifer, Mariela, Mayra, RZ no aparece por ahí, Samira y Sí nos dice. Hola, profe, nos saluda así. Todavía no nos dice su nombre para poder saludarlo de mejor forma. Pero así todo ya sabemos que está conectado y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Por ende, vamos a ir a la plataforma en las normas de circulación. Ya sabemos que vamos a la página 88, 89 del libro Nuevo Conductor donde tenemos las señales del carabinero, tenemos los semáforos. Los semáforos son una parte muy importante, es muy fácil de comprenderla. Hola, profe, nos dice en el chat soy Silvana. Gracias, Silvana. Muchas gracias por comentarnos en el chat y agregarnos a esto tan maravilloso que es la comunicación. Entonces decíamos que el significado de la luz y el semáforo es fácil de explicar. Vamos a ir a las cosas a lo mejor que tienen más complicaciones en la comprensión de la lectura del libro Nuevo Conductor. ¿Ya? Entonces para ello vamos a ir a la página comenzando e ingresando por las normas de circulación donde tenemos las mismas definiciones que nos aparecen en el libro Nuevo Conductor. Eso sí, acá nos va a dar un índice, lo más probable que nos dé luego un índice por aquí, donde podemos ir captando todas las definiciones. Ahí está. Índice del contenido. Las instrucciones del tránsito vienen siendo aquellas que por señales de tránsito o personales como carabineros o semáforos como el cruce regulado. Semáforo es un cruce regulado para que sepa. La señal pare no es un cruce regulado. El sea el paso tampoco es un cruce regulado, pero sí el semáforo es un cruce regulado. Para que me entienda, cuando hay un pare en un cruce o en una intersección, esto me va a conllevar a parar o cuando esté el sea el paso a disminuir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario. Pero si no viene ningún vehículo yo puedo cruzar con precaución. Eso me está diciendo el pare o el sea el paso. Pero en el semáforo no. Cuando está en rojo el semáforo yo paralizo mi vehículo y no puedo cruzar con precaución si no viene ningún vehículo. Tengo que esperar que me dé el verde. Entonces por eso se llama regulado porque me regula los tiempos aún siendo así tenga preferencia para pasar hacia el otro lado tengo que ver primero que esté en verde. ¿Cierto? Segundo que pasado el cruce tenga 10 metros de espacio para poder cruzar. Hay una pregunta que aparece en la CONACET no obstante tenga luz verde en frente ¿qué debo tener en el cruce para poder cruzar hacia el otro lugar? Y la respuesta es tener 10 metros despejado el cruce pasado el cruce para poder avanzar. ¿Se dan cuenta? Pero estamos dentro de la definición de cruce regulado. El semáforo es cruce regulado porque me regula los tiempos. El carabinero cuando está dirigiendo el tránsito también me regula los tiempos. Si el carabinero está de espalda o de frente no puedo pasar porque viene siendo una real luz roja. Si el carabinero está de costado ahí puedo pasar viene siendo una real luz verde. Entonces carabineros y semáforo forman lo que se llama la definición cruce regulado. El pare no es cruce regulado y el sea el paso tampoco es cruce regulado para que lo tengan desde ya grabadito en la comprensión del medio. Entonces hay otro tipo de obligaciones de ceder el paso como por ejemplo las señales, la preferencia entre un vehículo y otro y eso es muy muy importante cuando tengo preferencia o cuando no tengo preferencia aún no habiendo ninguna señal de tránsito. ¿Qué nos dice otras obligaciones de ceder el paso? Yo creo que aquí hay una parte compleja en donde vamos a tener que estudiarla. Recuerden estamos atentos a todas las consultas y dudas que tengan nuestros estimados amigos de práctica test. ¿Es obligatorio ser el paso cuando? Al aproximarse a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar. Lógico, ¿cierto? Cada vez que haya un paso peatonal demarcado eso se llama paso de cebra entonces el peatón va a tener la preferencia a pasar primero al incorporarse a la circulación desde una vía particular desde un inmueble o de un estacionamiento vean ustedes posiblemente no hay ninguna señal de tránsito no hay semáforo entonces si me voy a incorporar a una circulación imagínense que esté estacionado y me quiere incorporar a la circulación no tengo preferencia entonces es obligatorio ceder el paso cuando salgo de mi domicilio eso es lo que dice desde un inmueble cuando salgo a un estacionamiento o cuando me puedo incorporar a lo mejor imagínense que me incorporo a una rotonda la rotonda no puede dejar de circular por lo tanto tiene preferencia el vehículo que va en la rotonda no el que va ingresando entonces todo aquel conductor que se incorpora a una vía de circulación ese no tiene preferencia por eso aparece ahí en color amarillo café aprox dice es obligatorio ceder el paso al ponerse en marcha atrás después de una detención también no tengo preferencia al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular a un estacionamiento o a un inmueble cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista a ver que nos está explicando acá el libro el nuevo conductor que dice cuando la pista por la que circula usted se ve sorpresivamente obstaculizada usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista o sea si se va a cambiar de pista todo conductor que se cambie de pista pierde la preferencia ¿qué quiere decir eso? si hay una colisión o hay un choque cuando usted se cambia de pista el que va a perder el juicio es usted ya ya que siempre va a tener preferencia el que circula por la pista no el que se incorpora el ejemplo buen ejemplo que hay es cuando usted va a ingresar a una autopista hay una pista que se llama pista de aceleración la pista de aceleración tal lo dice la palabra es para acelerar y poder tomar la velocidad de los vehículos que ya van en la autopista entonces cuando veo un espacio con precaución ya puedo incorporarme pero ¿qué sucede si hay una colisión o un choque el que pierde va a ser el que va ingresando porque todo conductor que se incorpora a una nueva pista pierde la preferencia eso tenemos que tenerlo bien clarito desde ahí parte la base del derecho preferente de paso vehículos de emergencia cuando circulan vehículos de emergencia ante la presencia de vehículos de emergencia en las vías como vehículos policiales carros bombas ambulancias policías investigaciones que estos son los vehículos de emergencia que aparecen en los artículos 143 al 147 también no tenemos preferencia vamos al tiro a ver qué nos dice Silvana al ponerse en marcha después de una detención eso no entiendo ya mire detención primero Silvana y todos los que están conectados significa paralizar el vehículo momentáneamente para tomar o dejar a un pasajero e irme inmediato ya no para quedarme ahí a esperar a alguien aunque esté en el volante si me quedo en el volante en ese lugar o con el motor encendido como sea ya estoy estacionado ya no es detención son dos términos diferentes detención se le llama a cuando me para un paso peatonal obligatorio porque va a pasar un peatón cuando me detiene una señal pare cuando me detiene un un semáforo en rojo eso o cuando tomo el pasajero y lo dejo eso se llama detención y me voy al tiro si no me voy al tiro recuerde es estacionar pero es detención cuando me voy de inmediato si en ese momento hay un ejemplo tomo dejo un pasajero lo tengo que dejar cerca de la acera de la vereda comúnmente llamada vereda cerca de la acera al costado derecho en la dirección del tránsito eso me dice la ley los artículos 153 al 164 lo pueden ir anotando para los que quieran después leer entonces dejo el pasajero o se sube después cuando se cierra la puerta y tengo que retirarme ya no tengo preferencia por la pista que me voy a incorporar porque ya hay vehículos que están circulando entonces cuando voy a volver a ingresar a la pista de circulación entonces no tengo preferencia eso es lo que nos dice Silvana al ponerme en marcha después de una detención esa es la respuesta para tu pregunta esperamos haberla respondido de la mejor forma posible vamos a los vehículos de emergencia también no tenemos preferencia dentro de los vehículos de emergencia que tenemos apuntado en la pantalla cuando a mí me preguntan qué es un vehículo de emergencia primero el vehículo de emergencia tiene que circular activamente con las señales audibles y visibles o si no no pasa a ser vehículo de emergencia es un vehículo normal cuando circula en la vía pública un vehículo de policía un carro bomba ambulancia policía investigaciones no tengo que andarle cediendo la preferencia no es un vehículo normal para que ellos nos puedan informar a nosotros de que van a una a una acción determinada que van haciendo uso de las señales audibles y visibles eso a mí me va a informar de que ellos están realizando el trabajo de vehículo de emergencia se entiende cierto entonces cuando viene un vehículo de emergencia con las señales audibles y visibles yo tengo que cederle la preferencia ¿cómo se cede la preferencia? uno le deja el centro libre a los vehículos de emergencia o me voy a hacer costado a uno de los dos costados dejo el centro libre o también cuando me cruzo con ellos le cedo la preferencia que ellos pasen primero pero hay algo que dice la ley de acuerdo a los artículos que le di anterior 143 al 147 si bien es cierto está en el 146 y 147 dice que el conductor del vehículo de emergencia podrá cruzar un rojo un pare cierto algún lugar determinado pero solamente podrá pasar cuando los demás vehículos los demás conductores y los peatones le hayan cedido la preferencia no puede llegar el conductor del vehículo de emergencia y pasar soplado nomás sin antes haberse precavido de que pueda provocar otro accidente porque si provoca otro accidente en esa circunstancia con un pare o con un rojo entonces ellos van a tener la culpa por eso la ley a ellos también les dicen no hay ninguna garantía para los vehículos de emergencia que puedan llegar y pasar tienen que velar por la seguridad de los peatones y de los conductores que transitan en la vía y solamente podrán cruzar cuando los demás vehículos le hayan cedido el paso eso es lo primero que tengo que tener claro porque a veces aparecen preguntas medias capciosas en la en la CONACET cuando vaya a dar el examen y tengo que tener claro que ellos sí tienen que cruzar y tienen la preferencia pero tienen que primero verificar que le hayan cedido el paso para velar por la seguridad de los peatones y conductores que transitan en la vía vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor en este caso nos dice que hagan uso de sus señales luminosas y acústicas usted deberá que deberá cederles el derecho a la vía ya sea desplazándose hacia un lado en la calzada y deteniéndose si es necesario que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido o bien cediendoles el paso si se trata un cruce si en estas circunstancias usted va por una pista demarcada para vehículo emergencia abandónela tan pronto pueda hacerlo de manera segura signos y señales de acuerdo a los signos y señales nosotros debemos saber interpretar interpretar las señales de otros mire por desconocimiento o descuido puede haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestro de tránsito es nuestra obligación como conductor indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación las maniobras o sea cómo utilizar los intermitentes me he visto en muchos casos estimados amigos de que vamos por la autopista y se me cruza un vehículo con el intermitente puesto sí entonces a veces uno le dice pero cómo llega y se cruza dice no pero si te prende el intermitente ojo el intermitente es un mecanismo de información no es un mecanismo de preferencia no es que porque me prende el intermitente puede tirarse no él me informa que se va a cambiar de pista pero no me está diciendo que tiene preferencia ya entonces tengo que hacerlo con anticipación de las maniobras las señales deben hacerse para ayudar a los demás lógico siempre considerando a todos los usuarios de la vía usted debe señalar con anticipación a sus maniobras dichas señales deben ser visibles e inequívocas no me puedo equivocar en la señal porque no puedo voy a virar a la izquierda y prendo un intermitente a la derecha no 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 porque la idea es informar a los demás conductores para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestro o sea aunque usted señalice correcto no lo libera que pueda tener un accidente por ello siempre debe estar atento a todas las condiciones de la vía artículo 108 y en especial a los demás usuarios señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada cuando vaya a salir tal como nos preguntaba Silvana en un comienzo para ponernos en marcha después de una detención señalizar antes de ponerme en movimiento ahí tenemos un ejemplo de vehículos que están paralizados señalizo y salgo con precaución mirando por supuesto siempre los espejos retrovisores parte fundamental del conductor para tener una muy buena conducción y seguridad seguimos acá tenemos otro dibujo donde nos enseña la maniobra de sobrepasar la mayoría de las maniobras siempre van a ser más seguras por la mano izquierda siempre van a ser más seguras pero eso no quiere decir que no puede hacerlo por la mano derecha ¿ya? pero estamos hablando de sobrepasar cuando hablamos de adelantar no puedo por la mano derecha porque adelantar es la maniobra efectuada por el costado izquierdo el eje de la calzada por lo tanto aquí se forma una confusión muy tremenda muchas veces cuando no manejo bien la diferencia que existe entre un adelantamiento y un sobrepaso el sobrepaso es la maniobra que se realiza con las pistas una, dos, tres pistas en el mismo sentido el tránsito como está viendo en la pantalla este vehículo verde está sobrepasando al vehículo azul por mano izquierda pero también a lo mejor lo podría hacer por mano derecha si no estuviera el vehículo café porque van las tres pistas en el mismo sentido eso se llama sobrepasar pero adelantar adelantar esto podría ser adelantar si esta flecha fuera hacia el otro lado si la pista fuera en sentido de tránsito opuesto ahí se llama adelantar pero cuando las dos pistas van en el mismo sentido se llama sobrepasar vamos a seguir adelante y ahí nos va a ir explicando el sistema estamos hablando de las maniobras de señalización ¿cierto? dice que cuando vaya a virar deba hacerlo con 30 metros con antelación antes del viraje eso nos habla la ley en el artículo 138 en adelante de acuerdo a los virajes ¿qué es el viraje? es un cambio de dirección muchos de nosotros acostumbramos decirle doblar dobla a la derecha dobla a la izquierda pero la verdad de las cosas que doblar es hacer un acto con un papel con un cartón que se puede doblar ¿ya? pero el vehículo usted no lo puede doblar pero sí podemos efectuar un viraje ¿qué significa virar? es un cambio de dirección que realiza el conductor de un vehículo para ir a la izquierda o a la derecha o en sentido contrario recuerde que existe las autorizaciones de viraje en U en algunos casos es muy bajo el caso donde me autorice a virar en U a menos que sea a más de 200 metros de los lugares con más riesgo ahí me autoriza a efectuar un viraje en U pero si no estoy a más de 200 metros la verdad es que es difícil encontrar una señal de autorización de viraje en U se ve más o menos en las pistas que tienen bastante tránsito en algunos lugares donde no tengo donde dar la vuelta pero es difícil encontrar esos virajes que son muy peligrosos de hecho existen en el artículo 138 al 142 todas las prohibiciones donde no puedo virar en U cruz intersección paso peatonal a 200 metros de una curva etcétera de un túnel de todos los lugares con peligro señales de peligro latente señales de advertencia seguimos para hacer una buena una buena maniobra debo realizar la siguiente secuencia una posible pregunta de Conacet espejo señalización maniobra si bien es cierto no puede ir ninguna equivocada en este caso porque lo primero que tengo que mirar es el espejo después de mirar el espejo tengo que señalizar no puedo señalizar y después mirar el espejo porque no sé lo que viene entonces el espejo es lo primero que voy mirando para ver en qué momento puedo realizar la maniobra entonces sería espejo después señalizo y después cuando haya seguridad realizo la maniobra las señales con el brazo me van a ayudar excepcionalmente en algunos posibles temas cuando a lo mejor el tema eléctrico se me ha echado a perder me va a ayudar a advertir el viraje o los cambios de pistas según lo indican los dibujos acá correspondientes brazo horizontal viraje a la izquierda brazo hacia arriba en ángulo viraje a la derecha brazo hacia abajo extendido me está hablando de una detención o una disminución de velocidad hay otras señales que son me van informando no quiero decir señal informativa porque si hablamos de señal informativa ya me estoy refiriendo a los letreros de color azul o de color verde pero hay otras señales que me van informando en lo que respecta a la vía pública que son las luces del freno entonces tengo que conocer que si se enciende esta luz de freno cuando yo piso el pedal entonces estoy informando que estoy disminuyendo la velocidad las luces intermitentes de emergencia muchos le llaman hazard otros luces intermitentes o luces amarillas advierten a los demás que su vehículo se encuentra detenido deben usarse solo ante un desperfecto o algún siniestro las luces traseras blancas me van a indicar e informar que el vehículo está retrocediendo la bucina se debe utilizar solo para prevenir siniestro de tránsito o cuando sea estrictamente necesario nunca debo utilizar la bucina en los túneles ni en la entrada ni en la salida y tampoco cuando se me crucen animales ¿ya? porque puede ser mucho peor para el animal puede a lo mejor retroceder puede avanzar más rápido lo que va y no va a tomar nunca la decisión correcta de poder esquivar el animal bueno que de acuerdo a la ley de tránsito no me recuerdo y se aparece acá pero dice que si hay un animal y lamentablemente esto no le gusta a los que trabajan con derechos animales según la velocidad que vaya lamentablemente a veces no tengo que esquivarlo porque o si no si lo esquivo según la velocidad la fuerza que llevo física me puede volcar el vehículo así que lamentablemente no hay que esquivar a los animales cuando no se puede la mayoría de las veces por supuesto hay que procurar conducir a una velocidad razonable y prudente y no hacerlo o sea no atropellar al animal eso es la mayoría de las veces pero de acuerdo a lo legal nos dice que si vamos a una velocidad avanzada imagínese 100 kilómetros por hora por la carretera y se le cruza un animal si usted procura esquivarlo lo más probable es que haga un vuelco con su vehículo vamos a la ubicación del vehículo donde debe ir ubicado el vehículo en todo momento debe mantener una distancia adecuada con los vehículos que le anteceden tanto al conducir como también para maniobrar el vehículo y estacionarlo en general debo situar bien el vehículo en las vías públicas y en una forma buena de comunicación con los usuarios siempre manteniendo el vehículo dentro de la pista correspondiente nunca las dos ruedas derechas arriba de la acera la otra abajo no 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 eso no es una buena detención ni una buena maniobra menos un estacionamiento atención de acuerdo a las pistas pueden no estar demarcadas o sea no pueden a lo mejor no están pintadas las pistas pero tengo que procurar circular por la división correcta eje de calzada este es un tema yo siempre recuerdo a los jóvenes cuando hablan de temas importantes pero este es un temazo el eje de la calzada si usted logra descubrirlo bien va a poder diferenciar netamente la maniobra adelantamiento con la maniobra sobrepaso el eje de calzada dice que es la línea longitudinal o sea a lo largo que va a determinar el sentido de tránsito opuesto imagínese imagínese usted una una avenida o calle o un camino en la vía pública que usted le sea muy conocido y hágase la idea de que tiene sentido de tránsito opuesto que tenga una pista divirgente hacia allá una y la otra viene en contra hágase la idea entonces cuando existe una pista de esas características con sentido de tránsito opuesto entonces ahí existe el eje de calzada el eje de calzada no va a existir en las autopistas porque van todas en el mismo sentido del tránsito no va a existir en algunas carreteras donde van las dos pistas en el mismo sentido del tránsito va a existir el eje de calzada en las pistas que le dije que se imaginaron a usted de acuerdo a que tengan sentido de tránsito opuesto hacia allá y hacia acá el eje de calzada va a determinar los tránsitos contrarios o estar pintado o a veces no está pintado debe estar demarcado o imaginario así lo dice la ley puede estar continuo o puede estar segmentado así lo dice la ley pero es la línea imaginaria o demarcada que me va a determinar los tránsitos opuestos y qué es lo importante el eje de la calzada cuando usted traspasa el eje de la calzada para pasar al vehículo que le antecede eso se llama adelantamiento ojo con eso cuando usted traspasa el eje de la calzada para pasar al vehículo que le antecede entonces eso se llama adelantamiento el eje de la calzada usted lo tiene por el lado izquierdo por eso cuando uno va a la definición de adelantamiento dice así maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada situándome delante de uno o más vehículos que me antecedía esa es la definición del artículo 2 de la ley de tránsito por lo tanto el eje de la calzada como le decía no es solamente un tema es un temazo el eje de la calzada es algo muy importante aparte de todas las líneas o demarcaciones que se tratan en la vía pública verma es una franja lateral a la calzada en la cual no se debe circular o sea la verma se encuentra en los caminos o en las vías rurales al costado derecho a veces al costado izquierdo pero es la faja adyaciente a la calzada puede estar pavimentada o no puede estar pavimentada pero está adyaciente a la calzada de un camino ahí no debo ocupar no debo circular por ese lugar aunque haya taco muchos cuando hay taco en la automista ocupan la verma no debo no debo utilizarla porque ese lugar es un lugar de emergencia para cualquier conductor que a lo mejor pueda quedar en pana pueda tener anomalía en su vehículo y ese es el lugar donde debería procurar paralizar el vehículo con toda la estructura sobre la verma ya solamente en esa ocasión en caso de emergencia ya distancia a los vehículos que van delante ay 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 que buena que buena información pero antes de esto vamos a ir un momentito a ver la ubicación del vehículo que es lo que nos dice la CONACET la ubicación del vehículo el mantenerse a una distancia suficiente de quienes marchan delante suyo y el situar bien su vehículo antes de virar también son formas de comunicación entre los usuarios de las vías una pista proporciona el espacio necesario para conducir un vehículo de cuatro ruedas mantenga su automóvil dentro de la pista de circulación atención las pistas pueden no estar demarcadas el eje de calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto puede estar pintado con línea segmentada o continua el eje de calzada puede no estar demarcado en este caso la división de la calzada es en dos partes iguales la verma es una franja de seguridad lateral a la calzada por la que no se debe circular ya bien cortito pero algo algo quiero yo que veamos por acá donde a ver por aquí la ubicación de quienes marchan delante también son formas de comunicación los usuarios de las vías fíjense en esta parte imagínense imagínense que este vehículo pasa a este otro vehículo y se pone delante de él pregunta para ustedes este vehículo pasa al otro vehículo y se pone delante de él pregunta para ustedes ¿realizó un adelantamiento o realizó un sobrepaso? a ver vamos a vamos a preguntarle a Carla Isabel a Jennifer a Karen a Luis a Arevalo a Mariela tenemos harto RZ tenemos por acá a Samira a Silvana a Joana Bravo los que se van incorporando Camila Eduardo Jaime Elizabeth Francisca Francisco también tenemos una muy bonita asistencia el día de hoy sobrepaso nos dice Jennifer Silvana sobrepaso RZ sobrepaso Karen sobrepaso Samira sobrepaso y está muy bien en la definición se llama sobrepaso porque todas las pistas van en el mismo sentido efectivamente tal como nos dice Mariela ya cuando las todas las pistas van en el mismo sentido se llama sobrepaso y bien Isabel Rivera también nos responde en el chat muy bien seguimos estimados amigos de práctica test distancia a los vehículos que van delante a ver cómo tengo que hacerlo saber cuál es la distancia correcta con el vehículo que va adelante puede resultar muy difícil una regla aplicable siempre en carreteras dice que se debe mantener una distancia medida en metros equivalentes a lo que va el velocímetro que es lo que indican los kilómetros los kilómetros por hora o sea si el vehículo va a 80 kilómetros por hora debo tener más o menos una distancia de 80 metros eso es lo que nos está explicando dice si usted circula a 80 kilómetros por hora debe mantenerse a una distancia de unos 80 metros respecto al vehículo que va delante suyo en el tránsito urbano dicha distancia puede reducirse a la mitad mantener una distancia muy corta aumenta los riesgos de siniestro por alcance siendo uno de los factores con mayor frecuencia que contribuye a estos la visibilidad hacia adelante se ve reducida dificultando los adelantamientos claro porque cuando adelanto tengo un vehículo pegadito a mí para poder pasarme la pista que no corresponde y pasarlo rápido la conducción se hace irregular y antieconómica porque tengo mucho cambio y tengo mucha aceleración otra regla aplicable en carreteras que les permite saber si marcha a una distancia adecuada del vehículo que va adelante es la denominada regla de los tres segundos para usarla tengo que fijar una mirada en un punto por ejemplo un árbol que lo tenemos aquí abajito alcanzo a verlo ¿no? por ejemplo un árbol y tan pronto el vehículo que circula adelante pase el árbol comience a contar mil uno mil dos mil tres claro porque si cuento uno, dos, tres ahí no tengo tres segundos tengo que saber contar mil uno mil dos mil tres si usted pasa el árbol antes de haber terminado de contar eso significa que la distancia que está guardando es muy corta por lo tanto tengo que disminuir la velocidad tengo que disminuir la presión del acelerador para que pueda ir separado de tres segundos el vehículo que me antecede ¿cierto? se puede entender ¿cierto? un poste un árbol el pórtico el tag etcétera existen varios elementos que yo puedo tomar como referencia para comenzar a contar cuando el vehículo que me antecede pase su parachoque trasero comienzo mil uno mil dos mil tres si paso antes de terminar de contar el mismo punto de referencia eso quiere decir que voy muy cercano al vehículo ya agregue un tiempo extra si las condiciones climáticas o de la carretera son adversas cuando descubra que un vehículo va delante suyo y ha comenzado a frenar transcurrirá aproximadamente un segundo antes de que usted empiece a frenar qué buena esta explicación miren este segundo se le llama los expertos le llaman el segundo muerto que se llama segundo de reacción el tiempo de reacción de un conductor el promedio es un segundo los que se demoran un poquito más un segundo y medio dos segundos pero el tiempo de reacción es un segundo y esto es lo que nos dice acá que para poder frenar para poder frenar va a transcurrir aproximadamente un segundo antes de que comience a frenar imagínense eso y en ese segundo mire cuánto me desplazo en ese segundo se multiplica el primer dígito por tres y eso se va a desplazar en este tiempo usted y su vehículo recorrerán alrededor de quince metros si va a cincuenta kilómetros por hora claro cinco por tres quince o de veinte metros si va a setenta kilómetros por hora lógico cierto porque siete por tres es veintiuno veinte metros y veinticinco metros si va a noventa kilómetros por hora claro nueve por tres veintisiete una buena aproximación entonces esos metros se va a desplazar el conductor en un segundo es lo que muestra la plataforma de práctica tese en la pantalla para que lo tenga claro cuánto se demora el conductor en reaccionar un segundo como promedio y ahí es donde se ve que a cincuenta kilómetros por hora el conductor se va a desplazar quince metros en reaccionar o sea todavía ni frena todavía ni frena pues chiquillos y a setenta kilómetros por hora se va a desplazar veinte a veintiún metros imagínese y cada vez que la velocidad vaya aumentando también va a aumentar la distancia de reacción ya que se multiplica por tres el primer dígito de la velocidad ¿cierto? entonces hagamos rápido esta pregunta que siempre la tenemos que hacer cuando nos corresponde un tipo parecido a este tema que dice ¿quién se desplaza más en ese segundo de reacción? ¿un camión cargado o un vehículo liviano? ¿quién se desplaza más en ese segundo de reacción un camión cargado o un vehículo liviano? a ver voy al chat voy al chat saludar a Camila Eduardo mientras tanto a Jaime Elizabeth Francisca Cárter Francisco Matamala a Carla en su iPhone a Isabel Rivera a Jennifer a Karen a Luis Arevalo a Mariela a RZ a Samira a Silvana a Joana Bravo y a todos los demás que están con código de usuario ya la pregunta que hice que estoy esperando en el chat es ¿quién se desplaza más en este segundo de reacción del conductor? ¿un vehículo cargado un camión cargado o un vehículo liviano? ¿quién cree usted que se va a desplazar más? Jennifer dice que el vehículo liviano Silvana el liviano Elizabeth el carro Luis Arevalo liviano Joana el vehículo liviano Elizabeth me dice no 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 a ver ¿qué nos dice Elizabeth? ¿sí o no? ¿quién se desplaza más? y yo ya les tengo la respuesta la respuesta es se desplazan los dos lo mismo ¿cierto? ¿por qué se desplazan los dos lo mismo? porque en ese segundo todavía no frena el vehículo ¿cierto? se desplazan ambos lo mismo porque la reacción es del conductor no es del vehículo recuerde que les dije que ese segundo se llama el segundo muerto el conductor ¿qué es lo que hace? percibe peligro saca el pie el acelerador y presiona el freno entonces el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad entonces se desplazan lo mismo en ese segundo diferente que ya después de presionar el freno ahí viene una suma de fuerzas físicas la cual uno se va a desplazar más que el otro pero eso ya se llama distancia de frenado no se llama tiempo de reacción o distancia de reacción Silvana nos dice sí pero el camión es más pesado claro pero te voy a poner el ejemplo Silvana si tú vas a 50 kilómetros por hora tal como nos dice acá en la pantalla en un camión ¿cuánto se desplaza en un segundo? 15 metros ¿cierto? y si vas en un vehículo liviano a 50 kilómetros por hora en este segundo 15 metros lo mismo porque todavía tú no frenas es un segundo de reacción por eso se llama un segundo muerto es donde tú sacas el pie del acelerador percibiste el peligro y tiras a presionar el freno en ese segundo que es el segundo de reacción el vehículo circula a la misma velocidad en la misma trayectoria porque todavía no frenas después cuando frena el vehículo ya toman una fuerza física y ahí es otro tiempo y otra distancia de desplazamiento ¿se entiende? Silvana o vamos a explicarlo no entiende Karen ya vamos Karen a explicarlo de mejor forma voy a ir a un dibujito que tengo por acá al principio acá tengo este dibujo fíjense en este dibujo acá viene el vehículo pongámosle la misma a la misma velocidad que estábamos hablando 50 km por hora va en la trayectoria percibe el peligro saca el pie del acelerador y presiona el freno aquí presiona el freno justo en esta mitad entonces en este espacio el vehículo no tuvo ningún movimiento de frenado se llama distancia de reacción donde participa el conductor en percibir el peligro sacar el pie del acelerador y presionar el freno entonces el vehículo continúa en la misma marcha la misma velocidad diferente aquí cuando dice frena aquí frena y para acá viene la distancia de frenado que es otra cosa aquí participa el peso del vehículo el camión se desplaza más en el frenado ¿ya? que el vehículo liviano ¿por qué? por la energía de inercia o la fuerza física de inercia pero en la reacción no lo que estamos viendo acá en la plataforma es la reacción no esta es una reacción del conductor aquí no participa el vehículo el vehículo liviano se desplaza lo mismo que el vehículo cargado ¿se entiende ahora Karen? por favor en distancia de frenado incluye el peso sí muy bien Silvana en la distancia de frenado incluye en la distancia de frenado participa el peso del vehículo el estado de la calzada si está más resbaladizo o no participa los neumáticos la adherencia del neumático con el pavimento etcétera en el frenado participa mucho más componente pero en la reacción participa solamente el conductor no tiene participación el vehículo el conductor es el que se asusta percibe el peligro saca el pie el acelerador y presiona el freno un segundo pero el vehículo siguió en la misma marcha y en la misma trayectoria no tuvo ningún frenado ¿ya? ¿se entiende cierto? ya chiquillos vamos a llegar hasta aquí para ir con algunas preguntitas ojalá que nos sacan algunas preguntas referente a lo que hemos visto ¿ya? se nos ha pasado rápido el tiempo así que vamos ahora con algunas preguntas para que podamos participar de lo que más adelante les va a venir acá lo tenemos estamos en el tema normas de circulación ya chiquillos aquí los quiero ver vamos rápido porque esto tiene que ser rápido número uno al estacionar en forma paralela a la cuneta ¿a qué distancia debe de esta debe hacerlo de la cuneta paralela a la cuneta ¿a qué distancia se debe hacer? ¿a 30 metros? ¿a 50? ¿a 40? ¿o a más de 30 centímetros? perdón es centímetros a 30 centímetros menos 50 menos 40 menos o más de 30 ya Elizabeth nos dice menos de 30 es de la misma forma RZ Karen Silvana Francisca vamos a ver inmediatamente el que respondió respondió correcto menos de 30 metros muy bien número dos en un cruce con ciclovía y semáforo especial para ciclistas ¿quién tiene preferencia si un vehículo está virando con luz verde el vehículo que está virando ambos tienen la misma preferencia o los ciclistas en la ciclovía Silvana nos dice los ciclistas de la ciclovía Jennifer de la misma forma RZ también Elizabeth de la misma forma vamos los demás ¿qué pasa con los demás? practiquen ahora y si se equivocan ningún problema lo importante es que no se equivoquen en su examen número tres ¿en qué situación usted no avanzará teniendo luz verde? A cuando no exista vía libre a lo menos en 10 metros B cuando no exista vía libre a lo menos en 5 metros C cuando efectúe un viraje letra A todos ustedes letra A por ahí tengo nuevamente Silvana RZ Elisa de Francisca Carter letra A correcto vamos con la siguiente número cuatro pueden ser más de una respuesta ¿en qué situación o situaciones una persona puede conducir marcha atrás? A en un cruce al traspasar la línea de tensión para incorporarse a la circulación o para mantener libre circulación ¿cuál? puede ser internamente nos dice letra A Luis Areval nos dice letra A pueden ser una, dos o las tres pueden ser a ver ¿cuál creen ustedes? lean bien ¿en qué situación una persona puede conducir marcha atrás? acuérdense que marcha atrás no está permitido conducir pero hay excepciones eso nos dice la ley ¿cuáles son las excepciones? eso podríamos así manifestarlo de ese punto de vista ¿cuáles son las excepciones acá que hay para conducir marcha atrás? Karen nos dice B y C RZ nos dice la C Jennifer B y C Francisco B y C Francisca B y C o sea la A en un cruce al traspasar la línea de tensión no se puede dicen ustedes vamos y están en lo correcto déjenme explicarle algo a veces uno queda pasado de la línea de tensión de vehículos está un metro antes del paso para peatones ahí está la línea de tensión de vehículos un metro antes de la línea paso para peatones y uno queda pasado la línea de tensión y a veces queda hasta sobre el paso peatonal y a veces aparece una pregunta muy similar a esta y dice si el conductor puede retroceder con precaución y la respuesta es no no puedo retroceder con precaución a menos que un carabinero me lo ordene para que tengan claridad eso si un carabinero me ordena retroceder puedo hacerlo si no no vamos con la número cinco cuando usted efectúa una maniobra debe indicarla a lo menos con anticipación de diez metros cinco metros treinta metros receta treinta metros lo mismo que nos dice Karen Silvana y los demás usuarios que están internamente correcto treinta metros Johanna Bravo número seis de acuerdo a la ley de tránsito por dónde debe circular un vehículo en una calzada de doble sentido si no está demarcado el eje central por la derecha lo más lo más próximo del borde de la calzada por el lugar de la calzada que crea más seguro o por la izquierda pero junto al eje de la calzada letra A Francisca Jennifer Samira saludamos Samira receta Elizabeth Karen Silvana Francisco Luis Arevalo correcto número siete qué significa esa señal semáforo activado por peatones semáforo sincronizado proximidad de semáforo semáforo fuera de servicio Francisco Jennifer Karen receta Elizabeth tose Silvana Francisca Giovanna tose número ocho una conducción a la defensiva entre otras significa que usted mira primero y conduce después conduce con precaución puede ser una más de una mantiene una buena distancia de seguridad no planifica con tiempo una conducción a la defensiva entre otras significa que usted ABC o D Jennifer a ver desde acá Francisco ABC Jennifer igual Giovanna igual Francisca de la misma forma Samira de la misma forma Elizabeth Silvana dejamos la última fuera correcta la respuesta vamos con la nueve en qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro en ninguna parte a la salida o a la entrada donde puedo tocar la cocina tan clarito todo letra A en ninguna parte vamos avanzando estado fácil usted desea adelantar adelantar no sobrepasar aquí está hablando adelantamiento cual o cual es la siguiente afirmaciones son verdaderas perdón letra A el camión tiene la obligación de correrse hacia la verma para dejarle a usted más espacio letra B el auto que viene en sentido contrario tiene la obligación de correrse a la verma para aumentar la seguridad letra C usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar letra D el camión está obligado a reducir la velocidad Jennifer Johanna Elizabeth Samira Eduardo Francisca Karen Silvana se van por la letra C número 11 los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada salvo en el siguiente caso entre otros cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circula en el mismo sentido cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo todas las mencionadas letra C cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido que nos dice que debo circular por la mitad derecha salvo en los siguientes casos nos dice letra C todas las mencionadas correcto todas las mencionadas vamos a llegar vamos a llegar hasta la número 15 nomás para que puedan descansar así que atentos número 12 porque al ingresar a una autopista es importante usar la pista de aceleración en toda su extensión letra A para poder tener espacio para detenerse si se requiere letra B para poder alcanzar a desarrollar una velocidad similar a la del flujo de la autopista letra C para poder usar la verma si se requiere ya tenemos a Francisco con la letra B Silvana con la letra B quien más se suma quien más se suma por ahí Francisca Luis Eduardo hay varios hay varios hartos con letra B correcto vamos con la número 13 al descender una pendiente muy larga que debería ser un conductor para controlar mejor la velocidad del vehículo presionar el pedal del embrague B tomar el manubrio firmemente C seleccionar una marcha baja Jennifer C Johanna C Karen C Elizabeth C seleccionar una marcha baja Luis Arevalo C Isabel Rivera C correcta la respuesta vamos con la número 14 para que puedan practicar usted se aproxima a un cruce de cebra o un paso de cebra y en la vereda hay peatones esperando cruzar qué hace usted letra A da la pasada a los peatones sólo si estos son ancianos o niños B disminuye la velocidad y se prepara para detenerse C usa sus luces para indicarles que pueden pasar D toca la bocina para indicarles que pueden cruzar letra B la mayoría de ustedes letra B casi todos muy pero muy bien número 15 vamos con la última para que se vayan a descansar dice una de las reglas que se usan en la carretera para mantener una distancia adecuada con el vehículo que nos antecede es la regla de los tres segundos la regla de los tres vehículos la regla de un segundo ya todos ya estamos todos bien a ver a ver nos dice Jennifer Karen Francisca Francisco también Samira Silvana Joana RZ Elizabeth Eduardo Luis Arevalo Isabel Rivera vamos con la letra A ya estimados amigos pero miren quiero dejar la última porque habla del derecho preferente de paso así que esta no la puedo dejar pasar esta es la última en un cruce no regulado qué vehículo deberá ceder el derecho preferente de paso letra A todos deben ceder el derecho de paso letra B el de la izquierda con respecto al que se acerca por la derecha el que llega primero al cruce el de la derecha con respecto al que se acerca por la izquierda letra B nos dice Francisco letra D nos dice Elizabeth letra B nos dice Jennifer B Karen Silvana nos dice B B Luis Arevalo Francisco qué buena qué buena porque aquí igual hay varios que se equivocan por la letra D vean bien lo que dice aquí dice qué vehículo deberá ceder ojo con esto esta palabra ceder no tener quién cede el de la izquierda cede porque el de la derecha tiene preferencia cierto entonces la correcta es la B el de la izquierda cede porque la preferencia la tiene el de la derecha entonces ustedes que ya están expertos en que pasa primero el de la derecha díganme en la secuencia del dibujo que está en pantalla del color verde rojo amarillo quién pasa primero segundo y tercero dice Silvana yo me he equivocado hartas veces en los test con esta pregunta claro porque el que tiene la preferencia Silvana es el de la derecha entonces hay que fijarse en la pregunta si la pregunta dice quién tiene preferencia usted dice derecha si dice quién tiene que ceder la preferencia usted dice izquierda ¿ya? pero ahora yo quiero que ustedes me respondan en el chat para que nos vamos tranquilos a descansar ¿quién pasa primero de estos tres vehículos? el verde el rojo el amarillo usted díganme pero la secuencia primero el verde segundo el amarillo tercero el rojo etcétera ya por acá ya tenemos tenemos varios a ver los pensamientos de ustedes Camila nos dice amarillo rojo verde Elizabeth nos dice amarillo verde rojo ahí hay diferencia de opinión Karen nos dice amarillo verde rojo amarillo rojo verde nos dice receta Johanna nos dice amarillo verde rojo se dan cuenta que hay diferencia amarillo rojo verde nos dice Silvana Jennifer nos dice rojo amarillo y verde vamos a ver cuál es la respuesta correcta la correcta es amarillo primero después el rojo y después el verde ojo con eso amarillo primero después el rojo y después el verde se lo explico por qué hagan cuenta que ustedes van aquí en el rojo hagan esa cuenta nomás si pueden hacer cualquier cuenta pero hagan cuenta que van en el rojo hacia su derecha está el amarillo y hacia su izquierda está el verde ya entonces quién pasa primero si es que ustedes fueran en el rojo pasa primero el amarillo cierto si ustedes fueran en el amarillo hacia la izquierda del amarillo está el rojo y hacia la derecha del amarillo no hay nada entonces tiene libre acceso si ustedes fueran en el verde a la derecha del verde está el rojo entonces pasaría el rojo antes del verde y a la izquierda del verde no hay ninguno cierto pero como pasa el de la derecha puede pasar libremente pero lamentablemente no puede pasar el verde porque está el rojo a su derecha y no puede pasar el rojo primero antes que el amarillo porque el amarillo está a su derecha Silvana dice el de la derecha de todos ojo con el de la derecha de todos siempre tengo uno a la derecha y otro a la izquierda si se cruzan en un cruce no regulado por eso habla de cruce no regulado donde no haya semáforo ni carabinero si no hay semáforo ni carabinero y no haya ninguna señal de tránsito entonces ustedes tienen que aplicar la norma de el derecho preferente de paso y si colisionan en este cruce que es lo que va a decir la ley quien venía por la derecha este el que viene por la derecha gana el juicio ahora ¿cuáles son los que pierden la preferencia yendo por la derecha? los que enfrentan un parión sea el paso los que efectúan un viraje los que salen de un estacionamiento domicilio particular los que ingresan una rotonda los que ingresan una autopista o los que circulan por vía secundaria se les llama vía secundaria a los caminos de tierra de zona rural esos son los que pierden la preferencia ya estimados amigos esperamos haber sido un gran aporte para ustedes el día de hoy en este repaso que hemos hecho de día lunes repasando y dando lectura al libro nuevo conductor para los postulantes a los automovilistas clase B dejo de compartir para poder despedirme de cada uno de ustedes y agradecer en nombre del equipo de práctica test para aquellos alumnos que tienen la secuencia de seguir estudiando y tenemos la próxima clase a las 9 de la noche con nuestra profesora Valeria me parece que ella le toca a las 9 de la noche y también a las 11 de la mañana tenemos la misma enseñanza del libro del nuevo conductor según la secuencia de los módulos y los contenidos así que muchas gracias por su preferencia gracias por la participación y también decirle gracias por los comentarios que ustedes están poniendo en las redes sociales con mucho gusto estamos para ayudarle en todo lo que nos respecta al libro del nuevo conductor postulantes a la licencia clase B mañana a las 6 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde estamos revisando el libro del nuevo conductor para los postulantes a la licencia clase A todos los días martes y miércoles a las 6 de la tarde revisamos el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes a la licencia clase A1 A2 A3 A4 y A5 así que un cariñoso saludo en nombre del equipo de práctica test nos volvemos a reencontrar en la plataforma que tengan un muy buen descanso chao chao gracias Elizabeth por sus comentarios de la misma forma a Karen a Francisca a Samira Jennifer Francisco también gracias por tus comentarios Francisco Silvana también gracias por tus comentarios a Luis Arevalo y todos los que están conectados Isabel Rivera Benjamín Eduardo Alvear y todos los que ya han estado así que muchas gracias nos vemos mañana para aquellos que quieran conectarse Gracias 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 Gracias.